Con la celebración del Día Internacional de la Tierra, la Universidad Autónoma de Centroamérica hará una campaña de reciclaje en las instalaciones de la sede central. La recolección empezará del 21 hasta el 25 de abril y tiene como objetivo crear conciencia en los profesores y estudiantes de la institución. Bueno, la universidad está organizando una campaña en celebración con el Día de la Madre Tierra, entonces estamos invitando a estudiantes, profesores, funcionarios a que traigan material reciclable de sus casas. Desde papel hasta materiales tecnológicos es lo que se recolectará en esta semana. Estamos enviando información por correos electrónicos, mensajes de texto, vamos a colocar volantes y afiches por toda la universidad para que por favor nos apoyen en esta iniciativa. Para más información puede visitar el Departamento de Mercadeo.